Bienvenidos a este vídeo en el que os invito a descubrir en qué consiste la mitosis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que nuestro cuerpo crezca desde que somos un embrión hasta que alcanzamos la etapa adulta? ¿O cómo es posible que mantengamos nuestra forma o estructura corporal durante toda la vida? Todo ello se debe a la mitosis, que es un proceso que ocurre en nuestras células creando copias exactas de ellas mismas, con el mismo número de cromosomas, y así poder construir, renovar y reparar nuevos tejidos, permitiéndonos crecer y mantener nuestra estructura de forma similar durante nuestra vida. ¿Cuáles son entonces las funciones de la mitosis? Para un organismo pluricelular, la división celular es un mecanismo cíclico, que permite el aumento del número de células y a partir de ellas lograr una especialización y una funcionalidad concreta, como por ejemplo la creación de tejidos y órganos. En los organismos unicelulares, en cambio, el proceso de división es su forma de reproducción asexual, obteniendo organismos siempre genéticamente idénticos al progenitor. Como ya sabéis, la gran mayoría de células completan un ciclo celular en el que pasa, un periodo determinado sin dividirse o lo que llamamos interfase, y un periodo M en el que ocurren dos procesos, Primero, la mitosis o cariocinesis, en la que se dividirá el núcleo y se repartirá equitativamente el material cromosómico entre las dos células hijas, para que la información genética se transmita sin variación de unas células a otras. Y, en segundo lugar, la citocinesis o división del citoplasma. Veamos pues las etapas del proceso. Aunque es continuo, podemos distinguir las cuatro fases básicas, profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a empezar con la profase. Partimos de que la célula en la interfase ya ha duplicado su material genético que se mantiene disperso, y también sus centriolos. En esta etapa, el nucleolo desaparece. Los cromosomas comienzan su movimiento hacia los polos. En la profase tardía, empieza a formarse el uso cromático o mitótico, constituido por microtúbulos que se despliegan desde los centrosomas que se van moviendo hacia el núcleo. La cromatina se va condensando hasta formar los cromosomas. Cada cromosoma homólogo, el paterno y el materno, tendrán dos cromátidas hermanas unidas por el centrómetro. Antes de finalizar esta fase, termina por desaparecer la membrana nuclear. Así, las fibras del uso pueden entrar en contacto con los cromosomas que están totalmente condensados y unirse a ellos. Lo hacen por una parte específica llamada cinetocoros. Estos son complejos proteicos alrededor del centrosoma. La célula pasa ahora a metafase. En ella, los haces del uso mitótico poco a poco van haciendo que los cromosomas que están totalmente condensados se dispongan alineados uno a uno en medio de la célula. Esta disposición es lo que conocemos como placa ecuatorial. Cada cromátida hermana está orientada hacia un polo dispuesta a separarse. Veamos la anafase. Aquí, las cromátidas hermanas de todos los cromosomas se separan por sus centrómeros y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula gracias al acortamiento de las fibras del uso. Así, los cromosomas se quedarán formados por una sola cromátida. Se consigue que llegue a cada extremo no solo el mismo número de cromátidas, sino que además uno de cada cromosoma. Esta fase es corta y termina cuando todos los cromosomas han llegado a los extremos contrarios. Y la última etapa es la telofase. El uso mitótico desaparece. En cada uno de los polos empiezan a reaparecer los nucleolos y los cromosomas comienzan a descondensarse. La membrana nuclear aparecerá de nuevo a partir del retículo endoplasmático formando dos núcleos hijos. Una vez finalizada la división del núcleo, la célula entra en citocinesis. Es la última etapa de la fase M y donde se va a dar la división del citoplasma de la célula madre para dar lugar a células hijas completamente idénticas. Se produce por un estrangulamiento de la célula dividiendo la membrana plasmática y el citoplasma en dos partes. Como bien sabes, las células animales y vegetales no son iguales, así que vamos a ver las diferencias de la mitosis en vegetales. En células vegetales no hay centriolos, con lo cual las fibras del uso mitótico se forman a partir de una zona del citoplasma próxima al núcleo, donde se produce la organización de los microtúbulos. La citocinesis no se produce por estrangulamiento como en las células animales, sino por una tabicación en la zona ecuatorial. Este tabique se conoce como fracmoplasto y resulta de la unión de restos de microtúbulos fusionados con vesículas del aparato de iogolgi. Y con esto finalizamos. Recuerda que puedes encontrar más materiales de apoyo de biología y de otras materias en nuestra web de Aprendo en Casa de la Región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!